y un box hola qué tal bienvenidos a otro episodio en esta ocasión vamos a estar haciendo el unboxing de estas en esta ocasión son dos cajas de la corte del rey que es una expansión que salió el día 25 de junio de 2021 cada una de estas cajitas tiene 24 sobres cada uno de estos sobres tiene siete cartas de las cuales una es metalizada la colección está formada por 37 raras 15 super raras 10 ultra raras y existe la posibilidad de que 15 de ellas vengan con una rareza de coleccionista y pues la verdad esperemos que nos salga al menos una sería sería bastante bueno y pues bueno a continuación les van a salir las cartas que más nos interesan y pues vamos a empezar con este un box y pues bueno mientras les platico está es bueno cuando cuando empezaron a salir estas estas cajas pues bueno la lista no se conocía no se sabía muy bien que tenía pero a esta fecha pues ya hay una ya tenemos una una idea muy muy clara de qué puede traer y pues además de traer estos estos este personajes que utilizaba que salían en el anime pues bueno también también pueden salir los dioses egipcios entonces esta es una colección muy interesante y también pues nostálgica y bueno esta es la fusión la fusión de los tres caballeros el de la rey y la reina y él el otro que es ya no no sé cómo se traduzca pero bueno vamos a ver corto of cards aquí y esta colección es algo muy similar a la del año pasado de un caos entonces en cuanto a que es la versión de este año y bueno vamos a ver qué más nos depara me voy a ir muy rápido los princes por qué son bastantes sobres acá no tenemos yo quiero muy linda carta y bueno vamos a dejarle por aquí y vamos a seguir y bueno ahorita que acabo de ver la carta de los refuerzos de la armada esta también viene con rareza coleccionista y la verdad es que cuando yo jugaba yugioh era una de mis cartas favoritas que se está hiper canna y esto es porque yo solía jugar con guerreros sobre todo entonces en ese tiempo pues bueno saben que que en una baraja de guerreros tener esta carta de los refuerzos a la armada es bastante esencial white rose cloistero y 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 HyperGalaxy Y bueno ahorita también que he estado viendo un poco de listado de cartas que pueden salir también hay una carta muy interesante que es el número número F0 que además de negar efectos se puede Se puede adueñar de los monstruos del oponente a los que les negó el efecto entonces parece ser una carta muy poderosa pero me parece que también es bastante rara Gord Legacy War Dragon Chofeng Phantom of the Jingyang Vamos a ver Lightning Storm, vaya esta es una carta bastante poderosa Entonces como pueden ver puede destruir todos los monstruos en posición de ataque que el oponente controla Y todas las cartas de magia o de trampa que tu oponente controle Entonces es bastante poderosa y de hecho me recuerda a dos cartas muy... Pues igualmente poderosas Que se usaban en mis tiempos Pero bueno esta es combinada Scrap Twin Dragon No 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 Court of Cards XYZ Hypercanon Jokers Wild Esta ilustración está bastante llamativa Magnet Induction Bastante nostálgica igual Ya que estos monstruos se salían en el ánimo Hace ya mucho tiempo Número 49 Fortune Toon Imperial Bower Que era de las que estábamos esperando Bastante bastante atractivo el arte también Thunderspeed Summon También algo que estaba viendo de esta expansión es que Justo estas cartas que se pueden combinar bastante bien con las barjas de estructuradas que salieron de los dioses egipcios Face Card Fusion Entonces si adquirieron una de esas barajas puede que esta caja les venga bastante bien Aquí hay Z y Hypercan Y el último Magnet Induction Y bueno pues vamos con la siguiente Esto lo voy a dejar por acá Y bueno yo diría que hasta ahora todo va muy bien Pero pues podría mejorar Entonces vamos a seguir viendo que más trae esta caja Aquí vamos a separarlos Para empezar del lado izquierdo Y voy a ir muy rápido Rose Princess Rose Princess Court of Cards Estoy confundiendo Hypergalaxy Crystal Girl Pulsar Dolk Pulsar Dolk Colon Flea Pulsar Dolk Ful Pulsar Dolk Pulsar Dolk GZ hipercanon Chaofeng Phantom of the Yangtzing No lo había pronunciado mal Scrap Twin Dragon Número 49, Fortune Twin También ya no se había sabido También esta ya no se había sabido Así terminamos Wow Wow, wow Wow Esta es edición rareza coleccionista Y es de las mejores cartas Esta es la carta que les había dicho Bueno aquí lo podemos ver Una vez por turno Cuando tu oponente activa un efecto de monstruo Puedes quitar un material Y negar la activación Y si el monstruo sigue en el campo Gana el control de él Wow Perfecto Wow No lo puedo creer No lo puedo creer Mucha suerte en esta caja Y no me había salido ninguna Con rareza de coleccionista Y vaya que están Muy Muy Padres Wow Wow Bueno este tiene un lugar especial Y bueno pues vamos a seguir La verdad es que Esa carta Valió la pena todo el unbox Y pues bueno ya solamente vamos a terminar Wow Por si fuera poco nos sale otro igual Pero bueno este no es rareza coleccionista Esta es simplemente La versión ultra rara Uno después del otro Que curioso no Y es curioso porque También he visto que son Un poco raros no No son tan comunes como otras cartas ultra Thunderspeed Summon Crystal Crystal Cloud Crystal FISCART FUSIUM FISCART FUSIUM pero galaxia otros clavista como que después de cierto punto ya se empieza a volver repetidos al igual que las de un caos porque la flexión es muy pequeña la inducción pero como pueden ver pueden salir cartas muy interesantes y pero pues hasta ahora no nos ha salido ningún dios egipcio pero es bueno que también vienen aquí y también se supone que hay una rareza igual diferente tiene como unos símbolos de estos egipcios acá no creo que nuevamente y pues bueno también éste está bastante lindo el diseño y y y y y y y y Los princes y el último Las rayas El último Que bueno ya Ya no podemos pedirle nada más a la vida Ahí está Uno más de estos Y pues bueno Con eso terminamos el unboxing Y vamos a pasar al resumen Pasando al resumen Del checklist tenemos un 3 de 5 Cada caja cuesta 80 dólares Por lo que nos da un total de 160 por ambas Con respecto a las metálicas De la primera caja suman 64 dólares Y la segunda 180 Lo cual nos da un total de 244 dólares A continuación se muestra el top 5 según el precio Y por último está la carta favorita Que es el número F0 Utopic Draco Future Y pues no solo por su efecto Sino pues porque también es la primera Con rareza de coleccionista Que nos sale en el canal Así que bueno Pues muchas gracias Y hasta el próximo Yu-Gi-Unbox La primera caja es yo Y que se muestra el punto que se piensa el metro